Hola, buenas, soy Juan Cordero Mora, soy de Buenos Aires, de la zona sur, vivo en España desde hace 14 años. Y nada, queremos contar lo del coronavirus, aquí está pasando bastante fuerte, hay muchísima gente muerta, está afectando mucho a la gente de residencia de los ancianos y todo, y nada, hay que, para que tengan mucha precaución ahí, y cuidaros mucho, hacer caso y quedaros en casa. Por el día de hoy, por ejemplo, hay 100.000 personas infectadas y hay 9.000 personas muertas. Hay muchas restricciones, por ejemplo, en los supermercados, solo puede trabajar la gente de supermercados, la gente que trabaja en gasolineras, los policías, Cruz Roja y sanitarios, nada más, más gente no puede salir. Y nada, por ejemplo, salió el perro, nada, una vueltecita rápida y ya está, tampoco mucho. Está prohibido salir a la calle, por ejemplo, mira, ahora, por ejemplo, está todo vacío aquí, todas las fincas vacías, toda la gente vacío. Hola, mi nombre es Isan. Hola, mi nombre es Isan. Estamos encerrados en casa. Por coronavirus. Por coronavirus, que es el COVID-19. Quiero quedaros en casa. Y quédate en casa. Ese es mi hijo y nada, pues aquí hacer las precauciones que tengáis que hacer ahí, hacer caso, quedaros en casa, porque nosotros pensamos que esto no iba a llegar aquí, que era solo Italia, que no iba a llegar. Y pues, mira, ha llegado y encima hay hospitales que están colapsados y que no dan abasto. Los sanitarios no dan abasto, trabajan 24 horas sin parar y nada, tener mucho cuidado, hacer mucho caso a los policías, a toda la gente. Y nada, os mandamos saludos. Quédate en casa.